Lo que no se desea es que estos incrementos se salgan de control y salirse de control significa que la proporción o cantidad de personas graves terminen obviamente saturando las unidades médicas o que en algún momento no puedan encontrar una cama disponible, situación que también sabemos hasta el momento no ha pasado en México, dado que más allá que se han tenido, sí, sobre todo en el mes de diciembre, principios de enero, cuando tuvimos esta segunda ola importante, tuvimos niveles bastante altos de saturación, hasta el momento la capacidad hospitalaria que se generó en el país para respuesta ante la epidemia ha tenido todo lo necesario para poder atender a los pacientes.